Hola a todos y bienvenidos a un nuevo día de Rumba al Mundial BGC 2017. Esta vez vamos contra Drew o Bianca BGC, como se llama en internet. Y bueno, veamos qué tal nos va en este último día de Mega Gear 2. Les digo último día porque voy a traer algo diferente para el viernes. Y bueno, Groudon Rayquaza. Insistimos con el Groudon Rayquaza. Ahora es interesante el Rotom. El Rotom Lavadora. Rotom Lavadora puede ser un problema. Mega Mobile puede ser un problema. Mega Gengar puede ser un gran problema. Ok. Amungus me gustaría, pero no tanto. Aun con todo, siento que Raychu Guiara 2 es de mis mejores leads. Y es que con Rayquaza y Cernia. El tema es que Rayquaza no tiene Focus Sash. Entonces nunca va a aguantar los Play Roughs de Mobile. Pero sí tenemos Overheat también. Sí. Pues vamos con los cuatro que llevamos utilizando todo este tiempo. No veo razón por la cual cambiar. Por lo menos no ahorita. Qué calor hace. Está nublado, pero hace un calor del demonio. Del demonio. Del demonio. Gengar, Groudon. Entonces. Aquí. Y Fake Out en Groudon es muy muy obvio. Muy obvio. Gengar podría tener... Podría ser Mega Gengar. Y podría tener Will-O'-Wisp. Y si tuviera Will-O'-Wisp estaríamos en graves problemas. Pero bueno. Aun si lo tiene. Voy a cambiar a Raychu por Rayquaza. Y... No voy a Mega Evolucionar. Ya intimidé a Groudon. O sí, Mega Evoluciono. Que Groudon no tiene por qué atacar aquí, ¿no? Y voy a hacer Dragon Dance sin Mega Evolucionar. Ok. Y podríamos ver inclusive un doble Protect. Aunque no creo. Yo creo que el Gengar va a atacar. Ah, no. Don't. Ok. Entonces. No solo previene mi Dragon Dance. Sino que Groudon hace Swords Dance. Ok. Entonces, bueno. El Waterfall. Ahora sí es muy muy obvio. El Waterfall es muy obvio. Él en la parte de atrás. No tomé fotos de equipo. Qué tarado. No tomé fotos de equipo. Ok. Se lo vimos que tiene Rayquaza. ¿Qué otro Pokémon tenía? El Dragon Ascent en Gengar. Y. Ahora sí podría proteger a Groudon, ¿no? Groudon está en más uno. Tiene Swords Dance Protect. Entonces va a tener Precipice. Y va a tener Fire Punch. Es que Gengar. Igual ya hace Ice Wind o algo así. No. Voy a jugar a la Segura. Voy a ir con el Waterfall contra Groudon. Ah. Ah. Ok. Gengar usa Ice Wind. Ok. Entonces nuestra velocidad. Y nuestras defensas. Van a estar muy muy bajas. Gengar sobrevive con su Focus Ash. Buena información para tener. Pero bueno. Aquí Groudon. No tiene. Por qué. Aquí Groudon hace Fire Punch, ¿no? O cambia. Aquí Groudon hace Fire Punch o cambia. Y puede que le haga Fire Punch a Rayquaza. Y si hace Fire Punch a Rayquaza. En más uno. Si dobletean Rayquaza. Estarían graves problemas. Yo. Graves problemas. No debía haber atacado con Raghun. No. no va a aguantar dos ataques o tal vez sí necesito que Rayquaza sobreviva aunque bueno no más bien no importa que Rayquaza no sobreviva por el hecho de que ya quita el sol entonces aunque Rayquaza caiga pum el Waterfall debería derrotar a Grudon especialmente en ese rango aunque Fire Punch en Rayquaza que sobrevivimos apenita así bueno Waterfall ya ha quemado el Yados no creo que derrote a Grudon no, ni cerca y el Tont de Gyarados se acaba Tont de Gyarados se acaba, ok hemos visto Tont, Icy Wind Will-O'Wisp, Sludge Bomb, pensarías que es su último ataque ¿no? entonces aquí pensarías que Grudon protege ¿no? y que Gengar hace Icy Wind o algo así Extreme Speed no va a ser suficiente para derrotar a Grudon pero voy a ir por un Dragon Dance aquí, prediciendo el Protect, perfecto ok, por favor no hagas Tont haz Icy Wind o algo así ay que tonto a ver mi Raiquaza, mi Yados aún así está en velocidad menos uno que estúpido que tarado ay no, que mal estoy jugando eh, este Gengar me está causando demasiados problemas tendría que haberlo derrotado 100% lo único que tenía que hacer era derrotar a Gengar a Gengar ok aquí Raichu entra y compite con Gengar en un Speed Tie para hacer el Encore pero si consigo el Encore si consigo el Encore y logro derrotar a Gengar ok, perfecto gano el Speed Tie al parecer Grudon ya solamente se va a proteger Sludge Bomb en Yados, perfecto aquí me encanta me encanta derrotar a Gengar y que que mi propio Guiara 2 caiga me encanta eso bueno bueno, no sé no sé depende que tiene en la parte de atrás ¿no? porque su Gengar lead era muy anti-Cernus y entra Rotom perfecto, perfecto Rotom lo más que le puede hacer a a Cernus ni siquiera tiene Nussel Rotom lo puede quemar le puede hacer Hydro Pump le el taques eléctrico no puede hacer así es que nada yo lo que puedo hacer es empezar empezar dañar a dañar a Rotom aunque aunque no me encanta no sé es que si conecta un Hydro Pump en Cerniaz digo en Raichu me derrota ok cambia a Grudon por ¿qué es ese Pokémon? no guay ok ok aquí es donde mucho se va a definir supongo que va mal haber atacado con Raichu si hace Hidrobomba y conecta con Raichu voy a estar en graves problemas voy a estar en graves problemas si hubiera atacado el espacio de Mobile eso hubiera tenido más sentido uff eso fue demasiado afortunado la verdad es que eso fue demasiado afortunado ahora yo creo que un Moon Blast con Helping Hand va a hacer más daño o tiene la posibilidad de noquear de un solo golpe a Mega Mobile si no pues bueno ahí se acabó pero yo creo que tiene más posibilidad de hacer daño eso que tiene más posibilidad de derrotar a Mega Mobile así especialmente después del Intimidate que la combinación de Bolt Tackle más Moon Blast perfecto wow el Hydro Pump el Hydro Pump estuvo terrible ok que fallara para él eso era lo que le hubiera dado la victoria ah no olviden ay que bueno que bueno que bueno saber eso yo pensé que me había equivocado lo mejor hubiera sido hacer cualquier otro ataque en Core Fake Out o Helping Hand para no romper mi Hocus Ash y así tener Helping Hand en el siguiente turno ya en esta situación lo único que tengo que hacer es Helping Hand Dazzling Gleam con eso garantizo derrotar a ambos Pokémon y cerramos la batalla entonces bueno el Hydro Pump no importó el Hydro Pump Miss no terminó importando ok pensé que sí ya que Raichu es muy frágil pero bueno al parecer no está tan frágil y su su Rotom no está no es muy ofensivo tampoco que pues no derrotó a Raichu no así es que bueno ese Gengar nos causó demasiados problemas demasiados problemas para mi gusto ¿no? con lo cual con lo cual me dan ganas de empezar igual pero también podría empezar Raichu Talonflame Raichu Talonflame me gusta de hecho Raichu Talonflame me gusta más que Raichu Kiara 2 y con Raikwasa y con Cernia en la parte de atrás creo que Talonflame si consigue hacer el Sword Dance puede meter a mi oponente en grandísimos grandísimos problemas y bueno el Tailwind posiblemente podría servirnos también o sea que sufrimos bastante contra ese Gengar y su Icy Wind él eligió bastante rápido a sus Pokémon así es que bueno no hay ningún problema por eso ay otra vez no tomé foto del equipo tarado Gengar Raichuaza ok Gengar Raichuaza como sabemos que Gengar tiene el tiene la Focus Sash el Fake Out se lo voy a tirar Raichuaza y que hace Gengar aquí que me veo tentado a hacer Sword Dance pero yo creo que Brave Breath es mejor opción Brave Breath en contra del Gengar para simplemente ya deshacerme de él o pues voy contra Gengar ¿no? dobleteo contra Gengar prefiero deshacerme de Gengar de una buena vez pero bueno espero que no haga Sword Dance Raichuaza Sword Dance Life Force me sorprendería mucho ¿no? Sword Dance Life Force si me sorprendería bastante ay perfecto 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 ok Brave Breath si le ganamos el Speed Tide a Gengar estaría increíble 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 a ver Raichu venga Raichu 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 si ok le ganamos el Speed Tide o no o no es máxima velocidad ¿no? también hay esa posibilidad porque se la ganamos también el turno anterior digo el juego anterior así es que bueno a cambio de nuestra Focus Ash y algo de vida en 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 Talonflame derrotamos a derrotamos a a estos Pokémon ok entra Growdon Growdon puede ser un problema y si se me acaba la pila en el 3DS puede ser eso un mayor problema ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.